Buenos días, bienvenidos una vez más a nuestro canal de Supervivencia Doméstica. Si estos vídeos os gustan, recordad que es muy importante para nosotros que le deis a like y que os suscribáis a nuestro canal. ¿Qué vamos a hacer hoy? Hoy vamos a intentar crear un organizador de tazas. Os vamos a enseñar cómo está nuestro cajón en el que almacenamos las tazas, los vasos, los platos... Y luego os vamos a enseñar cómo construiros un sencillo y bastante barato organizador de tazas. Como podéis ver, por distintos motivos las tazas se acumulan y aunque en principio solo compramos estas pequeñas tazas blancas de Ikea con la intención de tener seis tazas organizadas y tenerlo todo muy pulcramente guardado, al final distintas tazas de viajes o regalos de amigos o compras de tazas que nos gustan en algún momento se van acumulando y lo que tenemos es, aunque... bueno, esto lo hemos puesto un poco más desastrado para este vídeo, lo confieso, pero lo que tenemos al final es un gran desastre de tazas. En su día compramos en Amazon este colgador de tazas que está bastante bien. Lo que pasa es que solo caben seis tazas, aunque tenga muchos enganches, no nos permite poner todas las tazas que nosotros querríamos porque no caben y directamente chocan entre ellas, la puerta no cierra bien y pasan cosas. ¿Qué pretendemos hacer? Bueno, pretendemos retirar este colgador y pretendemos convertir todo el techo de este estante en un colgador de tazas económico. Ya hemos desmontado la balda del mueble, desmontamos ahora el colgador de tazas original que pusimos hace tiempo y lo que vamos a hacer es utilizar otra madera igual o parecida para tener una doble balda. ¿Por qué? Bueno, tengo dos motivos principales. Uno es que esta casa es de alquiler y entonces quiero respetar la balda original por si a la dueña no le parece bien. Y la otra es la integridad estructural del mueble. ¿Qué quiero decir? Bueno, en esta balda hasta ahora se apoyan los platos de encima y con el peso sabemos que las baldas se comban y se viene el centro hacia abajo. ¿Qué pasa si yo sujeto tazas aquí? Bueno, pues que ejerceré más peso sobre esta balda. Entonces he decidido reforzar esta balda con otra debajo para que el peso se reparta entre esta para las tazas y esta aguante el mismo peso que antes para los platos. Para ello lo que haremos será marcar esta balda en esta otra y luego recortarla. Una vez marcado procedemos a cerrar siempre por la parte interior ya que si no de otra forma no nos cabría. Cortar el lateral largo será bastante difícil si no tenéis experiencia con una sierra. ¿Qué podemos hacer? Bueno, yo os recomiendo que vayáis a Leroy Merlin o alguna carpintería de barrio que deis las medidas de vuestra balda y ellos la cortarán sin ningún problema y esta madera, como solo es aglomerado que por el otro lado tiene un canto de estos, es bastante barata. Como mucho, yo calculo que en una gran superficie como Leroy Merlin o similares podría llegar a costar del orden de 4 o 5 euros. Yo tenía esta por casa y la voy a reutilizar. Ya está la balda cerrada y ahora solo queda recoger todo el serrín que se ha generado en el suelo. Lo que vamos a hacer ahora es medir la distancia entre las tazas. La distancia entre las tazas que utilizaremos será la que venía en el colgatazas que tenemos original, unos 14 centímetros. Luego lo que vamos a hacer es medir la distancia entre las tazas, pero hacia afuera. Eso lo vamos a hacer de dos formas. Una, sabiendo que esta es la parte interior del mueble, colocaremos una taza aquí. Esa será la parte que nos marcará la anchura de este tipo de tazas. Las tazas más grandes que tenemos son estas. Y unas tazas intermedias podrían ser estas. Entonces, ninguna taza debería poder sobrepasar esta pared. ¿Cuál es la distancia? Bueno, pues la distancia es la que nos marcan las asas de la taza. Como podemos ver, esta es un poco más pequeña, pero estas dos son casi similares. Entonces nos vamos a basar en esta. Desde la pared interior hasta la taza hay 6 centímetros. Entonces, sabemos que la primera línea de colgatazas la vamos a hacer a 6 centímetros. Para la siguiente línea de colgatazas lo que vamos a hacer es situar la taza en su lugar, aquí, y coger dos tazas pequeñas. ¿Por qué dos tazas pequeñas? Bueno, pues suponemos que si las tazas grandes van al fondo, luego nos caben dos tazas pequeñas. Entonces, 6 para esta y 15 para esta. ¿Qué vamos a hacer? La vamos a poner a unos 14. 6 y 14. Y la siguiente taza la vamos a situar a 22. Ahora lo que debemos hacer es trazar una línea a 6 centímetros, a 14 y a 22. Y lo mismo aquí. 6 centímetros, 14 y 22. Con la ayuda de la madera que hemos cortado previamente, trazaremos una línea más o menos recta. Nos pondremos en el 14 y trazaremos otra línea que pase por los puntos que están a 14 centímetros. Y por último, trazaremos una línea que pase por los puntos que están a 12 centímetros. Por cuestiones de espacio, el sitio que voy a destinar para guardar las tazas es hasta un máximo de 80 centímetros. Entonces, siendo este el lateral de la derecha, marcaré 80 centímetros, que podemos ver que cae aquí. 80 centímetros y 80 centímetros. Marcaremos una línea. Y nada debería sobrepasar esa línea. La distancia de comienzo debería ser, según esto, unos 9 centímetros. A 9 centímetros del borde, ya deberíamos poder colgar la primera taza. 9 y 9. Las siguientes tazas deben ir a 23, que son 9 más 14. A 37, que son 14 más. A 51, que son 14 más. A 65, que son 14 más. Y a 79, casi 80. Muy bien. Marcamos en la primera de las líneas. Vamos a proceder a marcar en la segunda de las líneas. 9, 23, 37, 51, 65, 79. Y procedemos a marcar en la última de las líneas. Para taladrar los agujeros, hemos utilizado un dos, la cual hemos puesto a una medida que no me permita perforar toda la madera y atravesarla. Es recomendable utilizar un clavo o un tornillo y un martillo para dar un golpe allí donde tengamos que taladrar. De esta forma, lo que facilitamos es que en superficies más o menos lisas como esta, el taladro no resbale y hagamos una pequeña maleza en nuestra madera. Hay personas que utilizan un punzón, pero como veis, un simple tornillo es suficiente. Y ahora sí, podemos taladrar con total tranquilidad. Ya tendríamos todos los agujeros hechos. Y estos son los cáncamos que vamos a utilizar. Nosotros los hemos comprado en un todo a 100 o en un todo a 1 euro. Nos hubiese gustado que todos fueran blancos como este, pero bueno, como veis, tenemos multitud de colores. Vamos a proceder a abrir todas las cajas. También sería posible comprar unos cáncamos más pequeños, quizás. Pero bueno, hemos preferido la comodidad de tener un cáncamo grande al de ahorrar un poquito más de espacio. Una vez tenemos todos los cáncamos, lo que hacemos es, esta es la parte frontal y los más bonitos para mí, que son los blancos, los voy a situar en la parte frontal. Aún así, nos sobrará unos cuantos blancos. Entonces, los situaré en la parte que más se ve. Posteriormente, no me quedará otra que situar los azules. Incluso, podemos hacer un juego de colores. Para terminar con una línea azul. Bueno, es una opción. Cada uno ya es libre de comprar todos los cáncamos blancos, todos los cáncamos azules, negros, bueno, del color que quede. Lo siguiente sería mirar que el cáncamo no sobresalga. Como veis, este casi, casi sobresale. ¿Qué hemos hecho nosotros? Bueno, pues lo que hemos hecho ha sido comprar unas arandelas. ¿Para qué? Para suplementar la altura y también para darle mayor estabilidad. Mirad. Vamos a abrir. Y la idea es que las arandelas le den una mayor base a lo que es el cáncamo y además suplementar la altura. Nosotros vamos a poner dos arandelas. Vamos a hacer la prueba con este de aquí. Es muy fácil. Simplemente vamos rodando hasta que el cáncamo haga tope. Vamos a hacer la prueba con este de aquí. Bueno, pues tras un par de horas de trabajo, más o menos, ya tenemos aquí nuestro colgador de tazas. Ahora solo queda probarlo, mirar que todos estén bien orientados y disfrutar de él. Vamos a proceder a colocar la madera. Bien, como vemos, acopla bastante bien. Y procedemos a colocar la balda original. Como hemos dicho antes, repartiremos el peso de las tazas en la balda de abajo y el peso de las cosas que apoyamos en la balda de arriba. Como veis, hemos cometido un gravísimo error de diseño. Hemos puesto esto así y no debería ser así. Debería ser... Deberíamos poder girar todos un cuarto de vuelta para que colgaran así, de esta forma. Una vez todos girados, espero que nadie haya seguido las instrucciones paso a paso sin ver acabar el vídeo, porque espero que a nadie le haya tocado hacer lo que me ha tocado a mí. Aunque bueno, tampoco se pierde mucho tiempo. Y ahora sí, vamos a probar a colocar nuestras tazas. Y bueno, ahora sí que doy por concluida la construcción de este colgador de tazas, que os permitirá sacarle un poco más de partido a vuestro espacio de almacenamiento. Recordad que si este vídeo os ha gustado, nos ayudáis muchísimo dándole a like y suscribiéndoos a nuestro canal. ¡Hasta el próximo vídeo!